Hola, Teddy Believers, no desmonted, por favor, no desmonted, que yo en una semana soy recuperado, ya soy bien, y vuelvo a estar aquí en forma, y todo, mira la virgen que se encarraña y plora, y de todo, no desmonted, Pilar Permanent, hombre, siempre aquí, esto con música y con cosas, venga, Teddy Believers, y calo, Pilar Veneno, pancia.